El desequilibrio nos revela el cálculo imposible del azar. La hipocondria nos enseña la risa perpendicular. No comprendo. La nostalgia y sus muecas nos llevan por ese camino que traiciona al destino. Muge el tiempo en su origen. Chirría el odio con un latido sordo y sin despeinarse. ¿Te encuentras bien? Quisiera aprender la paciencia de los espejos. Tener la musculatura del reloj. Me rindo. Entiendo el miedo a las flores de las máquinas trastornadas por el sexo. Desvirgar a la muerte, de eso se trata, supongo. Lo pillo. Por fin lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Gracias.